Soy la venganza, soy la noche, soy Batman Por eso puse esta Se ve más ordenadita Simplemente le dejé el mismo estilo de pez el peinado que tenía Porque sirve de mucho A la hora de... ¡Ay no! ¡Viene por mí! ¡Se fue! ¡Ah, que me encerró! Me va a matar Esta mamá está jugando conmigo ¡Rayos! Creí que si la cogía por otro lado no me iba a ver Y así es como siempre empezamos en esas queridas batipartidas, muchachos ¡Yuppie por mí! A ver, yo intento una cosa Si salgo más rápido así, pero no creo Creo que por aquí hay un ancho cerquita Pero hay posibilidad, hay posibilidad Esta tiene pez y cabeza, tenía Ah, pero este me salva La ventaja es que está ahí cerquita ¡Sálveme pues! ¡Sálveme pues! ¡Sálveme pues! ¡Sálveme pues! Papio, puedes caer en serio Que allá cayó Listo Yo llego con este generador Dale, 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 dale generador Dale generador Eso es Junto se logra Junto se logra ¿Dónde lo colgaron? Muy cerca de hecho Pero no importa Listo Sí que se logra A ver ¡Eh! ¡Qué belleza! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ay! ¡Que no me había visto! Eso porque explotó Si no No me descubre El de allá tiene que salvar a ese Y a este quien no salva después ¡Ay! Señor Leatherface Ya lo salvó Muy bien Y ahora quien no salva A mí igual Ah, que lo colgaron bien arriba Para que aprenda a respetar Ah, nos faltó un poquito No, a ver Esta llave es regenerada Yo creo que lo termino de activar Encuentra ayuda Encuentra ayuda Me va a levantar Me va a levantar Me va a levantar ¡Eso! Muy bien, muy bien Vamos a ver si puedo lograr ir por allá Ah, ya está batallando contra el Ente Pero ¿Por qué está tan rápido el Ente en esas partidas? Que no entiendo el por qué Se lo va a llevar el Ente Se lo va a llevar Y este fue el que me salvó Maldición Laidback Sálvenlo del primero Que después me salvan a mí Sálvenlo del primero Que después me salvan a mí Sálvenlo del primero Que después me salvan a mí No me vas a levantar No me vas a levantar Eso Muy bien, muy bien Que sí se salvó Esa es la idea Vámonos 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 Que después nos curamos todos Eso es lo de menos Peguémonos de este generador Desde que usted le hacía ese Yo la curo Ah, bueno No, no Vaya Busque otro Que ella con nosotros Bueno, no Ahí sí ¿Dónde le dieron al otro? No sé No vi Ah, que lo colgaron allá Corre Corre Que ahí viene Eso estalló justo En el momento que venía Tengo tiempo Porque le voy a por dañar El generador Nada, nada Él no sabe Que yo estoy aquí Tengo tiempo De alguna manera Tengo tiempo Vámonos Pues Me Combino Voy a salvar al otro Tú Cumple con aguantar No me acordaba de esto La verdad Me iba A poner a activar el generador Pero cuando vea este Obviamente hay prioridades Y hay que salvarlo Lo ideal es que estemos todos juntos Ya, ya llego Ya llego Ya llego No, no El enteno El enteno El enteno Vámonos Eso Tira aquí a la izquierda Que yo te curo Ven, 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 ven Venga pues Aquí detrás Aquí detrás Ah, por aquí Ah, yo sé que Yo te iba a curar Nada, nada, nada No me has visto No me has visto No me has visto Ah, que si me había visto Entonces Ah, solo hay uno Que está medio Seguro Porque hay dos Que estamos heridos Pero porque a mí Me va a llevar el ente Porque a mí Me va a llevar el ente Bueno, me va a tocar Aguantar Bueno, preparémonos para esto Uy, pero está cerquita Vení, bájame rápidamente Que van por el otro Vení, bájame rápidamente Vanes por el otro Vení, que vanes por el otro Por aquí no está Acercate pues rápido Acercate pues rápido Yo te tengo fe Yo te tengo fe Yo te tengo fe Esa es la fe que tenemos que tener Los compañeros Muy bien Vámonos de acá Yo soy tan de malas Que me lo encuentro de frente Eso iba a decir yo Eso iba a decir yo Ya se fue por allá Yo soy bien de malas en esto Siempre me los encuentro de frente Yo muchas veces Lo he estado de hoy Y me los encuentro de frente Ah, que le dieron Venga, no venga por mí Hágame ese favor Eso Yo miro que puedo hacer acá Quédmonos aquí Que no venga por mí Si viene por mí Me cuelga, me morí ¿Será que te acuerdas Que estoy aquí? Encuentra ayuda ¿Y a mí quién carajos Me va a ayudar? Ah, este, este, este Este me ayuda Se lo llevo el lente lastimosamente Recupérame pues bien Ya, gracias Voy a tratar de dar lo máximo Para que no me va a pasar Tipo de cosas Necesito encontrar Algo Pues mientras tanto Reparemos esto Que necesito pensar Dónde puedo encontrar un cofre Pero no tengo la menor idea De dónde encontrar ese cofre Tengo que estar pendiente Pues si el asesino Se acerca Así, 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 así Listo Tarjetica Sirva de algo Tarjetica Sirva de algo Listo Se acerca Que se acerca Que se acerca Que se acerca Se fue Creo Creo Si mal no estoy que se fue Ah bueno Probablemente uno que se curó Bien Espero que no se acerque Al menos que me dé tiempo A activar este generador Que queden tres Si mal no estoy cogido para allá O sea que yo tengo que coger para allá Hay uno que ya se curó del todo Habemos dos heridos Y uno que lastimosamente El lente le echó garra Y le dijo Vente para acá Pero bueno Está bien Está bien que si se logra Ah que le dieron Se acabó de currar Y le dieron otra vez Tres generadores Listo Voy a tratar de ocultarme Lo más que pueda Ocultémonos aquí Mientras tanto Porque es que no sé Donde está el asesino Entonces tengo que tratar Como de adivinar Salgamos Ah yo sé Donde Claro Ahí viene Ahí viene Pero me da tiempo A mí de meterme Aquí al sótano Maldición Aquí no hay cofres Ah no Sí hay Sí hay Solo que está En otra posición Ya Ojalá encuentre un botiquín Ah y dónde está Dónde le dieron Es que de aquí no se ve Pues no muestra Botiquín 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 Buena esa Vamos a curar aquí Ah salgamos a rescatarlo Lucha porque sé que el lente va contigo Lucha porque sé que el lente te va a atrapar Ah se lo llevo el lente Maldición No me dio tiempo de llegar Entonces gastemos este botiquín acá entonces Quedan tres generadores Tres Y ese me salvó dos veces Oh oh Maldición ¿Por qué hice bulla? ¿De dónde vendrá? Ah Bueno Nos vemos en instantes En una próxima partida ¿Qué me hizo? Bueno Lastimosamente no se vio Pero tremenda muerte Ah Nos vemos en En instantes Bueno Bienvenidos a esta partida ¿Dónde estoy? No sé Empecé tarde porque no estaba ¿Dónde carajos estoy yo? Nunca había jugado acá Eh Eh Y como ustedes saben que yo grabo sobre la marcha Me lo voy a encontrar de frente ¿Dónde fue eso? Está muy cerca Ven a la mano vino por mí Le va a echar mano Viene 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 Ah no Si le va a echar mano Es que me va a tocar hacer Estar pendiente De alguna manera Porque si le da por venir por acá Porque si le da por venir por acá Que es lo más factible Pues no me descubra Pues no me descubra ¿Qué bicho es ese muchachos? A ver si que es cerca Arriba hay uno Pero Toca arriesgarme Toca arriesgarme Lucha 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 Ahora ya lo bajaron Muy bien Eh Este muertico Qué hombre Me voy a meter aquí Me voy a meter aquí No quiero Ay no Ya sé que asesino es Maldición Yo detesto ese asesino Yo detesto ese asesino Yo detesto ese asesino Se me acerca Se me acerca Se me acerca Se me acerca De alguna manera Alcanzó Ay no Ahí viene Ah no Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos Que yo creo que Él va a subir Chao No se me ocurrió Más de otra Si no es capaz De esa manera Pero yo sé Que lo tengo encima Ay Qué les dije Yo por aquí Como es la primera vez Que juego No sé dónde Y cuál es Ah Ah no No hice nada No hay Que si Que si me salvé Si 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 hay posibilidad Si hay posibilidad No ya no hay posibilidad No ya no Ya estoy muerto Muerte Dirijillo Está todo Perdirijillo 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 No sé No sé Que alcance Hacer aquí La técnica Aquella No se vino Por mí Lo cual es inusual Pero las orbes De la sangre Revelarán mi posición Yo sé que sí Y si él la sigue Sabe que me vine Para acá Para el sótano ¿Por qué? Porque necesito Un cofre Y espero que en ese cofre Encuentre botiquín Porque si no encuentro Botiquín Pues me voy a joder Es así de sencillo Ah que le doy a otro Bueno Una linterna Me sirve Por ahí lo colgaron Lo malo es que Con el guerrerón Pues yo le digo Guerrerón Está el tema De que él sigue Las orbes Calma Sé que está por allá Pero no sé en qué punto Al otro ya lo bajaron Quiero gasto de sangre No Bueno Silencio Silencio Calladito Nos vemos más bonitos Él debe pasar por acá Pero él aquí No se pone a abrir esto ¿Dónde estás? ¿Será que salgo? Salgamos Mala idea Mala idea Mala idea Que activaron el generador Listo Él va para allá Sí Sí Va para allá Vámonos de acá Vámonos de acá Como se pueda Ah Viene de allá Viene de allá Viene de allá Lo más factible Es que Sí Ah no Si lo coge Le voy a voltear Me voy por acá ¿Para dónde lo llevas? ¿Para dónde lo llevas? ¿Para dónde lo llevas? El lente El lente Pues mírame este Ay carajo Ay carajo Ay no Que no La linterna Maldición Pues la verdad Ni para qué lucho muchachos Este mapa está muy chévere Pero ya sé Pero ya sé que me voy a joder Quedan dos por allá Con ese generador Quedo yo que estoy Colgadito Tengo la linterna Ahí viene el otro Hay posibilidad Mmm Déjenme decirle Déjenme decirle Déjenme decirle Al asesino Que hay posibilidad De que me salven Antes de que el lente Aparezca Mientras que el otro Ay no Mientras que el otro Lucha con Con el generador El activo del generador Es el factor distractor Excelente Para que me bajen Y no venga por mí Ni por este Correle Correle Buena esa Por alguna extraña razón Activé eso sin querer Es que decía bajar Pero no caí en cuenta Que había un palé Rayos Y yo no tengo Por aquí hay generadores Sí Listo Ah genial Pero esto parece Como si fuera La La de Sau Pues digo que parece Pero no Creo que sea esa A no ser que sí sea Pero Pensándolo bien Si parece Como si fuera algo de Sau Vámonos de ahí Vámonos de ahí Cúrame 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 Gracias Chainsaw sparkle Rápido Porque si detecta Los orbes Uy Vamos a ir por ese La ventaja es que tengo La linterna muchachos Pero 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 La veo Cua jiripeluda A ver ¿Será que se logra hacer algo Con este generador? ¿Será que me da tiempo? Mientras el asesino Se aleja de allá Termino de activar este generador Y voy por él O mucho mejor Esperen que tenga Una mejor técnica Que viene Que viene ¿Pero por dónde? Ah, este lo va a bajar Listo Y ya tengo tiempo De crear el factor de distracción 3, 2, 1 Ahora Ya Ya que aquel Venga por mí Lo cual considero Que está por allá Arriba Me da el tiempo Me da el tiempo adecuado A mí Ay no ¿Por qué? Rayos Sí, 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 sí Ya me colgaron A luchar contra el lente A luchar contra el lente Bájame, bájame, bájame 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 Excelente Buena esa gestión Así Ay Me la chunte bien Me mataron Vamos a una próxima batipartida Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables A tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman